Python y TechInter. ¿Cómo poner tu propio icono en tus aplicaciones de TechInter? Y antes de comenzar a desarrollar el código, yo quiero decirte que este vídeo forma parte de un curso práctico de Python. El curso se encuentra disponible en Udemy y ya cuenta con más de 8 horas de vídeos. Y ese curso se actualiza con mucha frecuencia como se puede ver en el archivo ChangeLog del curso. Y entonces, si consideras que el curso es interesante para ti, cómpralo en Udemy. En este vídeo se va a mostrar cómo personalizar este icono que aparece en las aplicaciones creadas con TechInter. Lo que nosotros queremos hacer es modificar este icono predeterminado que aparece en las aplicaciones creadas con TechInter. Y antes que nada, lo que necesitamos es conseguir el archivo .ico que vamos a usar como icono. Y ese archivo .ico lo vamos a poder crear online utilizando cualquier herramienta que convierta una foto de PNG a ICO. En esta herramienta online que estamos utilizando, lo único que debemos hacer es subir esa imagen que vamos a usar como icono. Y es recomendable que esa imagen PNG sea cuadrada. Convertimos esa imagen a ICO y hacemos el download de ese archivo .ico. Ahora, en tu aplicación de TechInter, lo que tienes que hacer es indicar cuál es la ruta completa de ese archivo .ico. Y si estamos en un sistema Windows, debemos indicar la separación de cada directorio utilizando una doble barra inclinada al revés. Y entonces, para personalizar el icono de mi aplicación TechInter, vamos a usar la sentencia Icon Bitmap aplicada sobre la ventana en la cual estamos trabajando. Y en esa sentencia Icon Bitmap, vamos a pasarle cuál es la ruta completa de nuestro archivo .ico. Ejecutamos esta aplicación de ejemplo de TechInter. Y entonces podemos ver que el icono de nuestra ventana ya aparece personalizado. Y así es como podemos modificar el icono que viene por defecto en las aplicaciones de TechInter. Y si到ones de dicha se encuentra andan atrás, vamos a seguir. Y así es como podemos ver que el icono de nuestra ventana ya aparece localizado y su forma de presentar hacia el auto. Y entonces podemos ver que el icono de su cartera tenía instalación que viene por defecto en el�ado. Y entonces podemos ver que el icono de la ventana es cualicy Punta por defecto en la ventana. Y así es como decir... ...y lazy y socialmente tiene TikTok y historia con la ventana, me ᯈ�. Hay que nos han una vez que queramos ver las ideas deportes en tus apologized populationes.